¿Cuál es la situación con las clínicas de Concordia actualmente? Momentáneamente diríamos que no hay innovación, sino que deben seguir trabajando. Nosotros sostenemos que hay un convenio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia de Entre Ríos. Nos debemos a ello y seguimos respetando institucionalmente y orgánicamente esta relación contractual. Los sanatorios de Concordia deberán resolver su interna con la CLER y después de allí sentarse a hablar con el IOSPER. Momentáneamente seguimos trabajando sin inconvenientes. Hay sanatorios que dicen no sentirse representados por la CLER. No sentirse representados por la CLER y piden un convenio individual. Yo lo que digo es que a tanto ellos no resuelvan su interna, el IOSPER no se va a sentar. Primero que resuelvan lo de ellos y después conversamos. ¿Y cuál es la situación actual de la obra social con los neurólogos? Neurólogos y neurocirujanos todavía no tenemos convenio. Ha habido una reunión hace más de 20 días. Todavía no hemos podido arribar a ningún tipo de entendimiento. Hay un problema, entendemos, de aranceles, de diferencia de aranceles. Hacemos el esfuerzo como para poder arribar a algún tipo de relación contractual. El tema que el IOSPER dispone de un presupuesto que debe realizar todas las políticas activas como para poder cumplimentar las prestaciones con todos los prestadores. Los neurólogos o neurocirujanos deben venirse a entender que nuestro presupuesto es acotado y trabajamos en función de esta realidad que es económica de la obra social. Ojalá pudiésemos ponernos de acuerdo para poder establecer un valor arancelario que le convenga al neurólogo y que el IOSPER pueda pagar. ¿Cómo se encuentran las cuentas del IOSPER? ¿Cuál es la situación financiera actual? Cerramos mucho mejor el año 2015 que el 2014. Seguimos con déficit, pero un déficit menor. Aproximadamente el año pasado nosotros cerramos con casi 70 millones de pesos de déficit. Este año vamos a cerrar seguramente con 40 millones de pesos de déficit. Quiere decir que el hecho de hacer redistribución de los ingresos ha significado para la obra social un rol muy importante que ha permitido mantener cierto equilibrio financiero, por lo menos durante todo el 2015 y cerrar con un déficit menor del año anterior. Hubo recientemente un resonante robo en las oficinas del IOSPER en Concepción del Uruguay. ¿Cómo está esa situación actualmente? En el día de ayer el IOSPER se presenta como querellante donde vamos a solicitar seguramente un par de medidas. Entre ellos es, por supuesto, llamar a testimonial a todos los empleados y esas medidas van a ir acompañadas con otras como para tratar de conocer si ha habido algún tipo de vinculación desde adentro hacia quienes cometieron el delito. Pero también vamos a realizar un sumario o una información sumaria para deslindar responsabilidad. Finalmente, Cañete, la actual situación del IOSPER, ¿cuál es el principal desafío que usted ve a futuro? ¿Cuál es el problema más importante que deben resolver? Dos. Primero, resolver neurocirujanos para que estén incluidos dentro del sistema de prestación de servicios de la obra social y poner en marcha el Centro de Medicina Nuclear que espero poder realizarlo o esperamos conjuntamente con este directorio que sea para los primeros días de mayo o más tardar. Tuvo una reunión recientemente con el exdirector del IOSPER, con Silvio Moreira. ¿Qué hablaron allí? Allí firmamos un convenio que tenía que ver con hábitos saludables, pero también firmamos un convenio sobre una deuda que había desde el municipio de Santa Elena, el cual fue regularizado y esta fue la firma del convenio.